Bueno, les vamos a presentar un cordial saludo a la Escuela de Formación de Judo, hoy en compañía de un pequeño judoka que nos vamos a centrar en una actividad que se llama origami, también conocido como papiroflexia, origami es del Japón y la palabra significa ori, significa doblar y kami, papel, luego hubo una transformación del vocablo para que se conociera como origami, inicialmente comenzó en China, luego más o menos como en el siglo VI llegó a Japón y de ahí comenzó a expandirse por todo el mundo y hoy hay grandes grupos de personas haciendo esta maravillosa actividad que se une con las matemáticas, se une con las capacidades coordinativas que tanto en nuestra Escuela de Judo practicamos, así que hoy vas a necesitar un papel como estos, cuadrado y de diferente color, del color que tú quieras porque hoy vamos a hacer papán, un samurai que nos va a representar pues esos nobles y fuertes guerreros, hay una unión muy fuerte entre el judo y el origami, hay muchos profesores que también de judo que también nos han enseñado a nosotros origami, un saludo para ellos, así que vamos a empezar, bien entonces Javier nos va a conducir nuestra explicación, entonces cogemos el cuadrado y lo doblamos por la mitad, lo desdoblamos, volteamos y volvemos a hacer lo mismo, recuérdate de inscribir en nuestra Escuela de Formación de Judo, las matrículas y las inscripciones están abiertas, y la punta debe llegar al centro, con todos, lo haremos con las 5 puntas, con las 4, es un cuadrado, aquí eso y lo hacemos, aquí observa hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle paciencia, cuando ya esté aquí todo listo, volteamos, damos la vuelta, y hacemos lo mismo, como una cruz, así, y esta punta va al centro, y así con todas, mira, qué bien, esto, es una actividad que tú puedes hacer en familia, anímate, anímate, y practicamos también Judo, ok, es un deporte olímpico de origen Japón, ya cuando estemos así, todas las punticas listas, entonces, ahora, volteamos, damos la vuelta, así, mira, y hacemos lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, y esta es la última, acércalo un poquito más, Javi, para que te puedan ver aquí, también, eso, aquí, mira qué interesante, esto, de acuerdo, acuérdate que las inscripciones siempre están abiertas a través de la página del IMERD de Chía, Escuela de Formación de Judo, mi nombre es Javier Muñoz, listo, volteamos, eso, mire, damos la vuelta, escogemos una punta, escogemos una punta, hay unos huequitos, como bolsillos, mira, acá, listos, los abrimos, ajá, y doblamos acá, mira, y nos quedaría una parte de nuestro samurái, acá, exacto, y, cogemos las, o un, dos puntas, o cogemos otra, mira, cogemos otra, hacemos lo mismo, así, mira, y, escogemos otra, otra punta, eso, escogemos otra, otra punta, entonces, mira, y, ese, aquí, excelente, y, ahora, meteremos nuestro dedo aquí, acá, mira, como un bolsillito, acá, como un bolsillo, y, doblamos, mira, por la mitad, doblamos, por la mitad, eso, y, desdoblamos, y, desdoblamos, y, metemos un poquito acá, ajá, doblamos aquí, sí, aquí, ajá, y, desdoblamos, y, doblamos un poquito así, acá, correcto, y, así, queda nuestro samurái, excelente, entonces, si ustedes ven, y, entonces, mira, ta-tán, queda ahí nuestro samurái, así que, los esperamos en la escuela de formación de judo, acuérdense en que, esto también hace parte de las capacidades coordinativas, de concentración, y, a seguirse divirtiendo en nuestra escuela de formación de judo, su profesor, Javier Muñoz, en compañía de David, chao. ¡Gracias!